¿Por qué es importante hablar de dengue? En Ciudad de Buenos Aires, hace muchos años, durante el verano y el otoño, tenemos muchos casos de dengue. Y eso está sucediendo. Es una enfermedad viral que se propaga a través de un mosquito. El mosquito es el Aedes aegypti, que antes estaba solo en países cálidos y ahora está en casi todo el mundo. En Ciudad de Buenos Aires tenemos, se sabe que en todos los barrios hay Aedes aegypti. La típica picadura del Aedes aegypti se da o a las mañanas o al anochecer. Y entonces esos son los momentos que más precaución debemos tener. Es un mosquito bien negro, con patas rayadas, blancas y negras, que como todos los mosquitos, se alimenta de savia vegetal. Pero cuando la hembra fue fecundada, necesita proteínas. Ahí es cuando va a buscar la sangre. Voy a tener posibilidad de encontrarla si a mí me pica un mosquito que previamente haya picado a una persona que tiene la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Fiebre, dolor de cabeza, dolor rotricular y dolores musculares. Y muy importante, sin síntomas de resfrío. Ni tos, ni mocos, ni dolor de garganta. Si es así, tenés que contactarte con tu médica o con tu médico, por videollamada, por teléfono. No corras a la guardia y ella o él te van a ir guiando para manejar la fiebre. Ya que no tenés que automedicarte, te van a sugerir que tomes una buena cantidad de líquido, que eso es importante. Y recién después de dos días, si permanece la fiebre, entonces necesitas que una médica o un médico te revisen. Si consideran que el cuadro es compatible con dengue, entonces te van a pedir un análisis de sangre. En sus estados más graves, el dengue puede llevar un estado límite de la vida de la persona, puede correr riesgo la vida de la persona. Y lo que uno busca evitar son esos cuadros puntualmente. Y la única manera que tenemos como población de evitar llegar a esa instancia, es controlando al mosquito. Le gustan los lugares con agua, quieta, en general en pequeña cantidad, con restos orgánicos, hojitas, plantitas, que después las larvas las puedan usar para alimentarse. Se dice que el mosquito del dengue que hay de Segipti es un mosquito domiciliario, un mosquito hogareño. ¿Por qué? Porque básicamente buena parte de su ciclo de vida ocurre en nuestras casas. Pone sus huevos pegados a las paredes de los recipientes, ¿sí? Y resisten la desecación y las bajas temperaturas por un año. Por eso es tan importante el concepto de descacharrear, que quiere decir tirar el agua de los pequeños recipientes y lavar sus bordes para eliminar los huevos. Porque si no, duran hasta el verano siguiente. Rejillas, canaletas, desagües, todos esos son lugares donde el mosquito podría reproducirse. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente vaciamos esos lugares de agua y los limpiamos bien. Esto es, con agua caliente o con una esponja y detergente. Si les agregamos, les tiramos un poquito de agua como quien baldea un poco, eso no alcanza porque los huevos siguen adheridos a la superficie de los lugares y esto hace que el mosquito después, cuando vuelva a haber agua, se reproduzca perfectamente. Si tenés plantas, las tenés que regar, crezcan bien, perfecto. Ahora, no les pongas platos abajo. Y si les pones platitos para que se acumule el agua, llenarlos de arena. Entonces, si estamos en el patio, macetas, platos debajo de las macetas, recipientes vacíos, botellas, cámaras de autos, por ejemplo, juguetes, calesitas, tubuganes, arcos de fútbol. Entonces, lo que se les ocurra que pueda llegar a acumular agua para que el mosquito pueda poner los huevos y desarcharse. Comederos y beberos de animales, lavarlos súper bien, con agua, con jabón y con esponjitas. Dentro de casa, ahí también se reproduce. Y se esconden lugares oscuros, los placares, detrás de las cocinas, abajo de los muebles. En la cocina, si tenemos macetas, floreros, donde tenemos las plantitas de albahaca o alguna flor, en esos lugares son lugares ideales para que se reproduzcan mosquitos. En lugares como estos pueden crecer las larvas de los mosquitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mantenerlos limpios una vez cada tanto. Yo hace un rato le pasé bastante agua y un cepillo. Y lo que debería ocurrir es que no haya agua estancada permanentemente. Para evitar la picadura de los mosquitos, tenés que usar repelente, esforzarlo cada 4 o 6 horas, cerrar las ventanas que tienen mosquiteros, ponerle tul a las cunas de los bebés. Y podés usar espirales en ambientes bien ventilados o patios, terrazas y jardines. También tengan en cuenta que es una movida comunitaria la de descacharrar, la de estar atentos a estos sitios porque uno está protegiendo a los demás y si los demás lo hacen, también lo están protegiendo a uno. Cuanto menos recipientes haya en la ciudad con restos de agua propicios para que el mosquito siga poniendo huevos, menos mosquitos va a haber y menos casos de dengue vamos a tener cada año. Eliminar los cuidados de los mosquitos. Eliminar los cuidados de los mosquitos. Gracias por ver el video.